40 Te voy a proponer 3 artistas que han tenido que tienen que ver contigo y te voy a dar 3 situaciones y tú tienes que casar a los artistas con las situaciones Vamos a empezar, primera situación Llamarle tras un problema a Dani Fernández Sí Porque él me ha llamado después de algún problema a mí y así estamos en paz ¿A quién le dejarías a tus hijos? A Neil Moliner le dejaría a mis hijos Es un tío tan tierno y siempre que le llamo y yo creo que los niños se lo pasarían también con él, con Cepeda también porque mi hija conoce bastante a Cepeda y se llevan genial pero con Cepeda me iría de Cachandeo porque es que me río tanto ¿Es el más fiestero de estos 3? No sé si es el más fiestero, pero es que me parto de la risa con él y me encanta porque es igual de áspero que yo en algunas cosas Es un tío que me ve muy bien, tiene mucha ironía y eso mola Por eso, por eso me mola Venga, otras 3 situaciones ¿A quién situamos en qué? Con Funambulista me iría de vacaciones pero porque tiene peques y yo creo que diríamos que sea un plan familiar sería más coherente Trabajaría en un álbum con Ana Guerra me parece que sería fantástico trabajar en un álbum con ella de hecho ya saca álbum dentro de poquito y tengo una participación en uno de los temas también que me hace mucha ilusión y luego me iría de gira con Marta ¿Con Marta? Con Marta Soto ¿Te ves cantando con ella, por ejemplo? Con Marta Soto donde ella quiera Es una tía que te meas de la risa con ella que he tenido la suerte de viajar con ella de compartir viaje, rodaje, grabación y es una tía que es tan fácil convivir con ella y estar con ella y viajar y todo lo que sea Todos los ingredientes para ser compañera de gira Sí, sí, sí Vale, más situaciones Con Dani Martín me iría a un reality Al reality Sería morboso, ¿no? Sí ¿Te imaginas? Sería el más cachondo de todo Sería el más divertido Vale, pero vamos a poner Es que además yo creo que le pedía Puestos a A situación morbosa sería la más divertida de todas Sin duda Nos reiríamos un montón En un bosque con Georgina Sí Porque es tan desastre que me moriría la risa Porque Georgina es como Como De esas personas Es como Es muy de ciudad además Georgina Es muy urbanita, ¿no? El campo no es Con su tal Con su bolsa Con cosas que ha comprado Con no sé qué Y siempre era como medio Como Ay, que me he olvidado esto aquí Que me he olvidado Que me he dejado Y en un bosque sería como Sacarla de su De su contexto total Y estaría como súper perdida Y sería muy graciosa Aunque la volarías un poco loca Y te haría gracia Muy graciosa, muy graciosa Por fastidiar Y luego me queda Ya por descarte Sí, por descarte Te irías a pasar el confinamiento Con Willy Bárcenas Pues sí Me iría Willy Y me voy contigo A la confinamiento Pues sí A casa de dron Por ejemplo A casa de dron O donde sea O a México Oye, y volviendo a lo de los realities No sé ¿Alguna vez estás planteado Yo qué sé Un Masterchef O alguna cosa de esas? Me han propuesto alguna cosa No digo qué Porque he dicho que no Ajá Así que no digo cuál Pero sí me han propuesto Alguna cosa Masterchef no Porque no sé No iría a Pues a cocinar Porque tampoco soy cocinilla Y me parecería que no es Ni mi sitio Pero sí que me han propuesto Alguna otra cosa Y no sé No me veo ahí Todo el día Frente a las cámaras Prefiero estar haciendo música La verdad Si me dices Estar en un reality Era que ahora que tú con las cámaras Te llevas muy bien Porque estás haciendo tu videoblog Me encanta Me encanta Pero a veces tengo peloteras Con el videoblog Ay no me tengo que grabar Que se me ha olvidado Y me pongo un poco A veces ahí de Jo no va Que no me he acordado De grabar esto Y lo tengo que repetir Y no sé qué Prefiero hacer música Bueno vamos con las últimas Tres situaciones Ostras Muy difícil Porque Cuando he oído Arnaurizo Te iba a decir letra Directamente Pero es que cuando llega a Rosalén Es que Rosalén Es Rosalén A Rosalén no le puedes dar Otra cosa que no sea la letra Porque es tan grande Como piensa Como Imagina Como Lo transmite Con una calidad En las palabras Bestial Que Arnaur Querido Me encantan tus letras Pero Rosalén es Rosalén Vale pues Rosalén La pondríamos como letrista Y nos quedaría Melodía de voz Melodía Arnaur 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 Que tiene ahí su Deje Barcelona Rumbero La rumbera La rumba Y luego le pondría la voz De Sadness Que dulce Y tierna Y aterciopelada Y aterciopelada Y aterciopelada